Nuevamente bienvenidos y comenzamos con la información. Como medida preventiva ante actos vandálicos que puedan presentarse mañana en Medellín por la marcha nacional, el ESMA dará recorridos por varios sectores de la ciudad. También les contamos cuáles serán los puntos de concentración y los recorridos. Santiago Noreña, ¿qué otra información entregaron las autoridades? Buenas tardes. Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. Desde hoy la policía del Valle de Aburrá, del área metropolitana, va a adelantar diferentes operativos de manera de prevención de cara a esta movilización, el paro que se va a realizar el próximo 21 de noviembre. Pero para ampliar esta información me encuentro con el coronel Iván Santamaría, él es el comandante operativo de seguridad ciudadana de la policía metropolitana del Valle de Aburrá. Comandante, bienvenido a Noticias Telemedellín. Hablemos un poco de este ejercicio que van a adelantar desde la policía con uniformados del ESMAD, que van a hacer esta tarde en la capital antioqueña. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, efectivamente, desde el día de hoy intensificamos lo que son las labores de patrullaje y control ciudadano. Es un ejercicio que venimos realizando desde hace ocho días, con miras a la protesta que se realiza el día de mañana. Lo que buscamos con esto es garantizarle la tranquilidad a todo el sector de Medellín, a toda la ciudadanía, de que mañana se va a realizar una marcha, una protesta en total convivencia y de una manera muy pacífica. ¿Qué se busca con estos recorridos de los uniformados del ESMAD? ¿Qué van a hacer en los diferentes puntos de la ciudad? Estamos garantizándole la seguridad a toda la ciudadanía en los puntos estratégicos para que la ciudadanía no tenga ningún temor de salir el día de mañana, para que la ciudadanía abra el comercio, haga sus actividades normalmente y para garantizar que no van a haber desmanes ni ninguna situación especial de alteración del orden público. ¿Cuántos uniformados van a estar distribuidos en la ciudad y exactamente en qué puntos? Tenemos un dispositivo exclusivo de 2.500 hombres para atender lo que es la marcha del día de mañana y van a estar principalmente en lo que es la zona centro, la avenida oriental, el parque de las luces, igualmente lo que es la avenida Ferrocarril, la carrera 80, la regional y la calle Colombia. Muchísimas gracias. De cara entonces a esta movilización que se va a adelantar el día de mañana en la capital antioqueña. A continuación, les contamos cuál va a ser ese recorrido que van a adelantar los diferentes manifestantes por la capital antioqueña. Al menos nueve puntos de concentración han sido citados para la movilización ciudadana de este jueves. A las cinco de la mañana iniciará el primer plantón en la sede del Sena, la cual busca caminar hasta punto cero, donde también llegarán otras dos marchas que partirán a las seis de la mañana desde la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Igualmente, dos recorridos más por parte de los estudiantes partirán a las ocho y ocho y treinta desde el Politécnico Jaime Isaza Cadávit y el ITM respectivamente. Asimismo, a las ocho y treinta de la mañana en San Juan con las sesenta y cinco fue convocado un encuentro denominado Marcha Verde, en el que participarán los hinchas de Atlético Nacional. A las nueve de la mañana se realizará una concentración ciudadana en el Parque de las Luces, destino al que llegarán todas las marchas universitarias. Posteriormente, los manifestantes concentrados en el Parque de las Luces se trasladarán hasta el Parque de los Deseos, donde habrá plantones previos por parte de la comunidad LGBTI y voluntades ciudadanas a las tres de la tarde. Se estima que la protesta ciudadana finalice a las cinco de la tarde en un plantón en el Parque de los Deseos. Cerca de dos mil uniformados de la policía van a estar distribuidos por toda la capital antioqueña para garantizar la seguridad en esta jornada de movilización que se realiza el próximo 21 de noviembre. Por el momento, esta es toda la información. Sigan ustedes con más Noticias Telemedellín, siempre con voz. Gracias.